Buenos días compañeros, tierras manchegas, día 12 de octubre y vamos a ir detrás de las perdices, los conejos, las liebres, los zorzals, las palomas. El objetivo es hacer una percha variada, más que cantidad. A ver si podemos tocar una, al menos una pieza de cada. Y nada, venimos hoy con el hermano, papá y las dos fieras que están ahí deseando de salir, que la verdad es que de un año a otro yo creo que se va a notar la diferencia, creo y espero. Así que nada, vamos a ver si esperamos un poquito que se haga un poco más de día y eso. Los nervios ya sabéis que de los primeros días no os puede y cuando ya manezca bien y todo pues arrancaremos. Ayer por la tarde parece que llovió, está el terreno mojado, que ya era hora también que lloviese, que este año ha sido muy muy seco y hace una mañana perfecta para los perros. Vamos a ver si tenemos suerte. La bimba caza como se tiene que cazar, cortilla. ¿Dónde polla ha salido? Yo creo que no, ¿verdad? Ellos han llegado antes cuando hemos subido también, ¿verdad? Las dos se han metido por ahí. ¿Hijo de puta de aquí, ha salido? Shhh Shhh Es muy extraño que esta aquí Ha pegado una muestra y otra ahí Muy bien Porque tiene ahí algo cerca Lleva el rastro desde allá atrás Shhh 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 Una pelota Eso es lo que llevamos Muy bien Las perrillas Muy bien Es como un perro Dejala ahí que briegue Muy bien Toma Muy bien Quieta 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 Dana Muy bien Quieta Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Shhh Ya Ya Muy bien Shhh Ya muy bien Vamos por más Venga Vamos por más Una 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 Esa Si no Por la llave Mira la perra La perra Shhh Quieta 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 Jua que guapo Mira que muestrón Ahí lo tiene eh Vente David vente Quieta 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 Dana Hostia Pedrini No me jodas Uhhh 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 Que pena Para que hubiese estado ahí tío Cuidado que puede estar por aquí eh Hijo de puta Jue Jue Vamos a matar los perros machos Que guapo Bimba Ahí le pego otra vez Cuando se ha salido por abajo La dana cuando hace eso lo que empieza es a dar cortes Claro Para que se hayan sido desperdices eh Bimba Bimba Por aquí Por aquí Bimba No tiene el mismo físico que ella Si, si, si Que te machaca Claro No quiero seguir el ritmo de ella Vale Me he corrido las perdices Claro Mira ¿Quieres matar a un sorsal? Si, ahí está Hay dos, hay uno ahí y otro ahí De dentro ¿Eh? De dentro ¿De ahí? Si Bimba Dana Bimba Dana Cuidado Cuidado Dana Dana Mira ese como ha salido ¿Tu derecha? ¿Tu izquierda? ¿Tu izquierda? Delante, delante, delante ¡Ay! Hay el conejo para atrás Anda Venga Venga ¿Cómo te ha salido de los pies? No ¿Tu verás? Pero de los pies para atrás No he visto Venga 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 Vamos a ver Muy bien 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 Cuidado que te tiras para allá, muy bien, muy bien quieta. Cobra Danna, cobra, si no? Conejo, venga cobra, uy que se me ha ido, uy que se me ha ido, uy que se me ha ido, que el segundo lo he revorcado. No puede ser, oh madre mía, la madre que me parió. Papá, creo que he visto escurrirse ahí uno, no, algo hay aquí. Papá hay una perdida, adelante, corre, adelante, corre, 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 a la derecha tuya, a la derecha tuya, tu derecha, derecha, baja para abajo, baja para abajo, baja para abajo, baja para abajo. Las parterillas esas, sigue para abajo, sigue, sigue, sigue a tu izquierda ahora, sigue a tu izquierda ahora, pa'lante, va peón, va peón, por ahí. No, pero adelántate. Yo creo que no, he salido igual que mi conejo, hostia. Lleva las perras pum 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 pum, la llevaba en delante. Perdí. No. Espero que no vaya. ¿La otra ha volado papá? No, no ha volado. No ha volado papá. Ahora sí. Buena, Dana, cobra. Buena, mi niña. Cobra, Dana. Muy bien. Muy bien. Sí, ha seguido. Muy bien, perrita, aquí. Muy bien. Aquí, mi niña. Toma. Toma aquí. Toma. Muy bien, las perras. Toma aquí. Toma aquí, toma. Muy bien. Sí, ya está, ya está. Muy bien. ¿Es un gribe parado en el suelo? Es un gribe, ¿no? Sí. No. 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 No, no. Sí, no, no, no. Encima, encima. Encima. No. Pues no, no que se me ha ido. Me hacía como que lo hubiese pinchado, ¿verdad? No. Míralo, míralo. Que cae, cae, cae. Ahí lo he visto caer. No. Ahora sí. No, es este, el mismo Vente, Dana Vente, bimbilla, cobra Han salido las perras a correr para adelante Irá, aquí era licortado Muy bien, bimba Ahí tu chocho Cobra Cobra, bimba Vamos, vamos, mi niña La ha surtado Vamos, Dana Muy bien, Dana Muy bien, perrita Muy bien Esas son mis perrillas Esas son mis perritas Ya está, ya está, ya está Muy bien, muy bien Bueno Por el primero de la temporada Ahí lo está haciendo la bimba ¿No? ¿No? Como se le ha ido ¿Qué? Como se le ha ido ¡Papá! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Papá! ¡Pájaro! ¡Delante, delante! ¡Bueno! ¡Nana, cobra! ¡Bimba! ¿Qué ha pegado un salto? ¡Cobra, cobra! ¡Corre! ¡Cobra! ¡Venga! ¡Cobra! ¡Hostia! Ha caído mal, ¿no? ¿Eh? Ha caído en un sitio malo para cobrar No, aquí, ha caído en el destrojo Sí, pero la primera La primera también Ha caído las dos fuera Ah, que han caído las dos fuera Pues ¿y cómo podía salir? O sea, saltamos Ah, mira, la dana ya ha saltado ¡Muy bien, dana! ¡Esa perrilla! ¡Muy bien, preciosa! ¡Cobra aquí! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Aquí, aquí! ¡Toma! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Celosa! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien las perras! ¡Muy bien bonitas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga, vamos por más! ¡Venga! ¡Busca esta! ¡La Virgen que pajarraco! ¡Pajarraco! ¡Ahí la tiene! ¡Muy bien! ¡Quieta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¿No? ¿Se ve caer caliente? ¿Tú no la has visto tu tópona? ¡No! ¡No! ¡Cobra! ¡Ven! ¡Venga! ¡Busca! ¡Otra velada al aire ahí! Bueno, a ver si encontramos la otra ¡Ya he levantado otra! ¡Nana! ¡Ahí he escuchado el pichón pichón! ¡Muy bien! ¡Dios! ¿Quién se ha sido bueno? ¡Sí! Bueno, pues hemos terminado ya el día bastante cansados pero vamos muy... con resultados satisfactorios cinco perdices una liebre que la hemos estado cargando desde primera hora un zorzá yo he fallado un conejo espectacular quizás podemos llevar otro par de conejillos que no hemos tenido suerte las perras se han portado de maravilla nada que ves con el año pasado cuando eran cachorras vamos espectacular no he podido grabar un doblete que le he hecho a Dana de un bando de perdices a muestra que ha sido chulísimo pero... pero eso se queda al final para recuerdo no hace falta que se quede grabado así que nada damos por concluir la mañana nos daremos la foto y nos vamos a comer Cobra Dana aquí muy bien coge el pájaro a la perra me Muy bien, coge la cola Muy bien, muy bien, ya está Muy bien, muy bien, perrita Muy bien, la chamidana Ya está, mía, mía, mía Venga, vamos por mí ¿Tiene el cartucho ahí? Toma, por si hay que cargar rápido Bueno, cuando llegamos será muy tarde Vamos a ver si esta tarde redondeamos la percha Cabe, claro que el cartucho ahí está Hijo de puta Ahí su coño Lo ha abordado la tía, una codonía La bimba Bueno, pues al final Hemos podido dar con ella Lo que le pasa a esta perrilla Es que te tienes que venir a por ella Para que te la dé La cabrona, como ve a otro perro que no te la quiere llevar Dice, ven y la coges tú Con los huevos Bueno, vamos para allá